Pese al anuncio de los cívicos de retirar los bloqueos, todavía continúan algunos puntos en la ciudad. De inmediato tomamos la señal con Silvio Arauz, que tiene todos los detalles. Silvio, buenas noches. Adelante, estamos con usted. ¿Qué te llama? ¿Muy bien? ¿RT? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el país. En este momento nosotros nos encontramos a la altura del kilómetro 120, más o menos, de la carretera Nueva Cochabamba. Esto estamos hablando de la zona de San Juan de Palometilla, donde transportistas evidentemente se encuentran ya desesperados por esta medida, por este bloqueo que hay en esta ruta. Porque no solamente es este punto de bloqueo, sino también hay más antes, eso próximo a lo que es el municipio de Portachuelo, que es el kilómetro 72. Y así como también cerca a lo que es el municipio de San Carlos. Entonces, hay desesperación ya de los transportistas, porque ya el presidente del Comité Cívico, más temprano, había dicho de que se levanten todos los bloqueos de las rutas de las carreteras troncales del departamento de Santa Cruz, porque el 25 se va a llevar adelante un cabildo. Señor, muy buenas noches para todo el país. Hay desesperación ya de ustedes, porque ya hay una instructiva del presidente del Comité Cívico de que se levanten los bloqueos, pero sin embargo, en esta ruta se mantiene todavía. Sí, señor periodista, acá estamos esperando muchos días y todos estamos peor que presos acá. Comemos donde cagamos, estamos sucios, estamos hediendo de suciedad peor que los derechos humanos. Ahorita, de acá del este nos han dicho que mañana recién nos van a dar paso después de una reunión del Comité Provincial. Dice, nada que ver el calvo. Eso nos dijeron y eso escuchamos y nos estamos yendo a nuestros camiones otra vez a esperar. Para ustedes es importante de que se levante esta medida. Sí o sí necesitamos pasar, porque nosotros necesitamos también derecho a trabajo, ¿no? Si nos prohíben así, ¿de qué vivimos? Tenemos familia, tenemos cuentas a la banca, entonces nosotros, ¿dónde llegamos a parar? Ellos prácticamente se olvidan de la parte de transporte. Nosotros hemos hecho, le entendemos su protesta, pero ellos también quisieran que nos entiendan, por lo menos que nos den un cuarto intermedio, así hacer nuestro pase y después, pues, prosigan con los demás. Nosotros estamos cuatro días acá sin bañarnos, sin alimentarnos bien, ya no tenemos ni viáticos para podernos alimentarnos. Le hemos hablado a ellos, ellos nos dicen mañana que la provincial no está de acuerdo con eso, que mañana van a decidirse 100. Y hasta mañana pasado, ¿nosotros qué hacemos, no? Claro que sí. Vamos a intentar, si me permiten unos segundos, por favor, vamos a tratar de hablar con algunos de los encargados del punto de este bloqueo que se encuentra acá, en este lugar, tomando en cuenta de que ya hay una instructiva del presidente del Comité Cívico en Santa Cruz. Sin embargo, vamos a tratar de hablar con una de las personas. Muy buenas noches. Podemos hablar, ¿cuál ha sido la instructiva que se tiene? Muy buenas noches, por favor, de la instructiva del Comité Cívico, tomando en cuenta que ya se ha dicho de que se levanten el tema de los puntos de bloqueo. ¿Qué se les ha dicho a los transportistas? Porque ahí ya hay un poco de preocupación por el tema de los productos. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que estamos esperando, mañana va a ser, va a ser una reunión. El tema de los cívicos provinciales, ¿ya? Dependiendo de esa reunión, de lo que quede en esa reunión, ahí ya se le va a dar, puede ser que se dé cuarto intermedio. Mientras tanto... Mientras tanto, estamos acatando la orden que no hay cuarto intermedio. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico, el doctor Romulo Calvo, ha dicho que se levanten los bloqueos y que el 25 de este mes se va a llevar adelante un cabildo en Santa Cruz. ¿Se va a obedecer lo que ha dicho el presidente o no? Exactamente, por eso ese es el tema de la reunión de mañana de los cívicos. Y dependiendo de eso, ya así se tomarán las próximas medidas, ¿no? Mientras tanto, es decir que esta medida se mantiene nomás acá en este punto. Mientras tanto, esta medida se mantiene. ¿Qué se le puede decir a los conductores? Porque tienen productos perecimientos. Exactamente, lo que se le puede decir, que nos tengan un poco de paciencia. Que igual la lucha no solamente es por nosotros, es para ellos mismos, es por todos. Muchísimas gracias. Bueno, informarles de que el punto de bloqueo acá en esta zona de la carretera en la ruta nueva a Cochabamba se mantiene hasta que no tenga una nueva instructiva por parte del Comité Cívico Provincial. Si bien es cierto, han escuchado lo que ha dicho el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, el doctor Romulo Calvo, sin embargo, ellos están esperando la instructiva del Comité Cívico Provincial. Con esta información volvemos hasta la Ciudad de La Paz.